Yo soy Cristina Barroso, soy investigadora de salud pública en la Universidad de Tennessee. El COVID es un virus que puede causar síntomas muy lejeras de que uno se siente cansado, un poco con fiebre o hasta algo que es muy severo de que se pueden morir si son contagiados con el virus. Las personas que se pueden contagiar con el virus, pues es todo el mundo porque somos humanos. Ahora, sí hay algunas personas que son más disponibles al virus porque tienen más edad, o sea, son de la tercera edad, o personas que su sistema inmunológico está algo débil, o personas que tienen otras enfermedades que pueden causarles problemas si son contagiados con el virus. ¿Es acuerdo, señor? Los síntomas que el virus COVID causa pueden ser varios. Pueden ser algo sencillo como fiebre, puede ser algo de que se siente cansado, puede ser algo de que igual que tener la gripa, pero también los síntomas pueden ser más severos, en que la persona no se puede levantar de la cama o no tiene nada de energía, las caras se les pueden poner azulitas. También, pues los síntomas pueden ser problemas de respiratorio, de que no pueden respirar bien, y a veces unas personas pierden el poder de oler y también probar comida. Bueno, una persona debe de conseguir ayuda profesional, médica, si empiezan a sentir los síntomas. Normalmente, les pueden dar algo para no quitarle el virus, pero ayudarles con síntomas como el Tylenol, para el fiebre, y dolores de los huesos, que a veces también es asociado con el virus. Pero si es más grave, sí van a tener que tener ayuda médica para que puedan respirar, porque ese es el problema más grave, de que muchas personas no pueden respirar. Y hay algunas personas, aunque ya se han mejorado del virus, aún siguen teniendo problemas. Y por eso es muy importante de que estemos alertos de este virus. Para resumir el riesgo de contagiarnos con el virus, primeramente, debemos de usar una mascarilla, como la mía, un tapabocas. Segundo, debemos de lavarnos las manos con agua y jabón lo más posible. Si salimos a la tienda, al trabajo, llegando a lavar las manos. Regresando del trabajo de la tienda, lavarse las manos. O si anda agarrando cosas que son comunales en el trabajo o en otro lugar, lavarse las manos. Otra cosa que podemos hacer es estar separados de personas que no habiten con nosotros en nuestro hogar. Debemos de estar por los menos seis pies, o sea, como dos metros de la persona. Debemos de no estar tan cerca a las personas por más de 15 minutos. Y si estamos en contacto con ellos, debemos de asegurar que tenemos nuestra mascarilla. Les agradezco este tiempo. Espero de que se vacunen y que se mantengan sanos, usando sus máscaras, lavándose las manos. Y no estar con personas por más de 15 minutos, si no son personas que viven en su hogar. Cuídense y muchas gracias.